Hemos realizado un diálogo activo y fructífero con la comunidad del municipio de Coveñas sobre la ejecución del proyecto para la rehabilitación y mantenimiento de la vía Coveñas-Sabaneta. En este diálogo se le informó a la comunidad que el paso nacional por este municipio se construirá en pavimento rígido, para lo cual ya se tienen los diseños aprobados por parte de la interventoría. Que desde el día de hoy se iniciará el proceso de incorporación del personal, el cual se realizará de manera concertada con la Junta de Acción Comunal de la Zona de Influencia del proyecto. La maquinaria para esta importante obra llegará entre el 23 y el 25 de noviembre, y las obras iniciarán el 28 de noviembre. El Gobierno Nacional trabaja para garantizar la transitabilidad segura de las regiones.